18 minutos, está en la línea telefónica el señor obispo don Gerardo de Jesús Rojas nos va a compartir el mensaje por el primer viernes de Cuaresma. Señor obispo, muy buenos días. Muy buenos días, Dios le bendiga. Gracias, escuchamos. La iglesia tiene su pedagogía para este camino de Cuaresma. ¿Qué significa pedagogía? La pedagogía viene de una raíz griega que significa aquel esclavo o siervo que conducía a los niños por el camino. Ese es un pedagogo, el que llevaba a los niños por el camino. Pues la iglesia tiene su pedagogía, que nos lleva por el camino de Cristo Jesús. Como le gustaba decir al Papa San Juan XXIII, la iglesia es madre y maestra también. Como maestra la iglesia nos conduce por este camino de la cruz. Ya, el miércoles de ciencias nos decía las lecturas, especialmente el salmo atribuido al rey David, salmo 50-51. Decía, Señor, dame, concédeme un corazón puro y reguébame por dentro con un espíritu firme. Buscamos en este camino de Cuaresma que Dios, por su finita misericordia, nos conceda un corazón limpio, un corazón puro. Esto nos recuerda un poco el evangelio del domingo pasado. Cuando aquel leproso se arrodilla ante Jesús y le dice, si tú quieres, Señor, puedes limpiarme, puedes purificarme. Así nos acercamos, como leproso ante Cristo Jesús, para pedirle que si él quiere, nos limpie, nos purifique. Y como dice el evangelio, Cristo Jesús le dice al leproso, si quiero, se acercó y lo tocó, y se curó. Cristo curó, sanó a aquel leproso, que durante este tiempo de Cuaresma, el Señor toque nuestros corazones, nos conceda un corazón puro y limpio, nos cure, nos santifique. Y para este camino Cuaresmal, desde el miércoles de ceniza, nos da la iglesia, a través del evangelio, herramientas para caminar por este camino de la cruz. Cada viernes nos va a hablar de ese viernes que nos prepara, al gran viernes, viernes santo. El viernes del gran dolor, pero del gran amor, del gran sufrimiento, pero de la gran salvación. Este viernes nos habla del ayuno y de acercarnos a Dios nuestro Señor con ese corazón dispuesto para que nos limpie y nos transforme. A través de la oración, a través del ayuno, a través de la penitencia, y sobre todo de la demosna, que llama el evangelio, pero que sabemos que son las obras de misericordia. La oración. Dice Santa Teresa de Calcuta, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, el fruto del silencio es la paz. Como necesitamos y le pedimos a Dios que nos dé paz en el corazón, en la familia y en nuestra sociedad, porque hay mucha violencia. Pero la paz no puede ser si no seguimos el camino que esta santa nos señala. El silencio, el silencio interior, que luego este domingo nos hablará del evangelio de las tentaciones de Cristo Jesús, que el Espíritu lo empujó al desierto, al silencio. El silencio que fortalece nuestra vida interior y nos hace revisarnos. Y que ese fruto del silencio nos haga orar, nos haga estar junto al Señor para que nos incremente la fe y que esa fe nos lleve al amor. Como decía uno de los santos de mis veces, San Juan de la Cruz, el lenguaje que más oye o deja oír Dios es solamente el callado amor. Solamente cuando vamos al hermano y damos lo que tenemos a los demás. El fruto del amor es el servicio, el fruto del silencio es la paz. Que Dios nos conceda en este año la paz, la gracia, la bendición y el perdón. Que tengan muy buen día. Gracias. A usted, señor Obispo, muy buen día también. Gracias. Es don Gerardo de Jesús y su mensaje por este primer viernes de cuaresma. Ya son las 7 con 22 minutos.